Este domingo se jugaron las semifinales del Nacional de Hockey Indor en las instalaciones de la Viret. El frío limeño no fue impedimento para que desde las 8 de la mañana se diera el pitazo marcial. El encargado de abrir la jornada fue el partido entre Loma y los vigentes campeones Santa María Sport. El sexteto, que busca retener su título, empezó perdiendo 2 a 0. Así pasaron los 20 minutos y se fueron al descanso. Ya por el segundo tiempo la historia cambió. Gracias a los dos goles de Sandro Berti y uno de Fernando López, pusieron 3 a 2 en marcador. Y a falta de 3 minutos para terminar el encuentro, apareció esta ofensiva de Loma, empatando a 3 el resultado. Resultado que pone a los dos en la gran final de este domingo 10. Y duro porque empezar con 2 a 0 abajo, retomarlo y... Bueno, logramos estar arriba por un tiempo y bueno, Loma tampoco se queda atrás. Loma solo subió y empató el partido. No hemos perdido ningún partido. Empatamos justamente este último con Loma y con los chicos de Cricket, que también fue algo similar a este partido. Con estas características, que lo empatamos al final. 3-3 también fue. Un partido es difícil. Siempre el juego contra Santa María es súper complicado, igual que con Cricket y con Roosevelt. Con VLima es un poco más fácil y con Hiram Bingham, equipo que recién inicia el torneo de mayores. Pero siempre tenemos esos lindos partidos. No siempre Loma sufre al final, pero siempre llegamos a remontar o a empatar. Que nos veremos las caras de nuevo en la cancha. Y de verdad, lindo partido y como siempre vamos a hacer un lindo partido y vamos a hacer un gran espectáculo. Bueno, mi rival. Bueno, que vamos a hacer un lindo partido y que gane el mejor. Espero que seamos nosotros, pero igual vamos a entregarnos por completo y nos sacaremos adelante. Así que entrenen, ¿ah? En la rama femenina, San Silvestre Sport ya estaba clasificado a la gran final. Gracias a los buenos resultados a lo largo del campeonato. Donde no han caído en ningún partido. Es decir, invictas llegan en busca de su cuarto título consecutivo. Pero al frente tendrán a un duro rival como hombre. El sexteto, que viste de amarillo, alcanzó su clasificación tras ganar 3-0 a Lima Cricket en semifinales. Realmente estamos muy contentas con ese resultado. Hemos estado entrenando. Esta vez existe año un poco más rigurosamente que el año pasado. Y eso se está anotando en el resultado, ¿no? Entonces ahora esperamos tener la final contra el San Silvestre Sport. Que parece que es la próxima semana. Esta semana nos toca pulir un par de cositas que nos han faltado en el partido. Y esperamos dar un gran partido la próxima semana. Y quién sabe, tal vez ya nos la copa. En verdad estamos súper alegres con el equipo, con el entrenador. Estamos contentos con la federación como hermoso campeonato. Y se dio que consecutivamente estamos llegando a la final. Y en verdad esperamos darlo todos y seguimos entrenando full sin parar. Como siempre, con ellas jugar siempre es muy agradable porque es un partido fuerte y limpio también. Es un equipo sólido que no entra en cosas muy agresivas. Entonces es un partido sumamente divertido para jugar inclusive. Aguerridísimo, pero limpio. Y eso siempre es bueno, es un deporte. Que en verdad nos divirtamos, vemos todo. Que ha sido un lindo campeonato. Y en verdad mostro volver a jugar con ellas una final. Y bueno, que gane el mejor. Y hay que dar todo, nomás.